El tema de discusión no son las 30 hectáreas porque en eso está de acuerdo todo el mundo. El tema es lo aledaño que de alguna manera termine embarrando o ensuciando el negocio de las 30 hectáreas, la conservación pública y privada de las 30 hectáreas, ¿no? Sí, los economistas dicen las externalidades, los directos indirectos que tienen acción. Yo creo que si el municipio aplica correctamente no sólo su poder de policía, o sea, su control permanente por el desarrollo urbano, sino que si avanza en sus proyectos de espacio público, de vías conectivas, de sistema de transporte, o sea, de cosas que van a influir en esas hectáreas aledañas y en otras, o sea, si el municipio tiene proyectos, digámoslo así, puede negociar correctamente. Si el municipio, si tenemos un municipio desfinanciado y a la defensiva, y obviamente no va a negociar correctamente. Yo confío en que tenemos un municipio más dotado de capacidades técnicas, presupuesto y proyectos. Si tiene eso, puede negociar en mejores condiciones. Coincido totalmente con usted, profesor. Es decir, uno no está en contra de la concertación pública y privada, sino que sea que en el marco de la transparencia, de la discusión política y con la participación de la sociedad en el debate, ¿no? Sí, así es. Yo creo que si uno lo mirara un poquito en perspectiva, más allá de ciertos chiscos, los motivos lógicos de la disputa política que plantean algunos grupos, más allá de que no todo lo que le plantean gozan de la mayor credibilidad, pero digo, más allá de eso, hay que verlo como una cosa muy positiva. El presidente, yo le insisto, que sienta que un lugar donde, en general, está a veces devaluado porque no discute las cosas sustantivas, que empiece a discutir el transporte, la vacuna... Sí, sí, está bien. A ver, para los servicios, los servicios que evidentemente... Es muy importante porque es recuperar el rol del Consejo del Liberante, que incluso, por lo que yo leí, introdujo modificaciones, aclaraciones al proyecto del Ejecutivo, lo cual también es normal. Claro, claro. O sea, a mí me parece, este, el Consejo con C es para conciliar opiniones, acordar cosas, no es para aconsejar, es para conciliar intereses. En este caso, el interés público de mejorar la ciudad y el interés privado de la renta, a veces pueden coincidir. No siempre, no siempre, obviamente. Cuando se desarrolló Nueva Córdoba, bueno, había un interés, obviamente, privado, de tener una renta inmobiliaria superior. Y tenemos un barrio, este, altamente usable, aunque a no todos les guste, bueno, pero no quiere vivir en el departamento, vive en el otro lado. Lo que quiero decir es que a veces coincide la función de los gobiernos municipales, y mucho más en esta época, donde han estado muy desfinanciados, es hacer coincidir lo más posible, o, digamos, orientar el interés privado hacia una función un poco más pública. Claro, claro. Profesor, muchas gracias por esta gentileza que ha tenido con FMC, ¿no? No, por favor, muchas gracias. Que tenga buenos días. El profesor Alejandro Coen, profesor titular de la Cátedra de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, pasó por FMC sin prejuicio.